Lo ideal, dice el ministro, habría sido constituir antes este foro, pero él mismo ha admitido que durante los años de crisis ha habido una gestión de emergencia en la sanidad pública. Por eso ha agradecido el esfuerzo hecho por los profesionales. Quiero señalar que desde el ministerio somos muy conscientes de que en estos años difíciles, si se ha podido mantener la calidad de las prestaciones sanitarias y la calidad del servicio que se proporciona a los ciudadanos es por la disposición que han tenido, el sacrificio, el esfuerzo que han mostrado los profesionales médicos, enfermeros, todos los que conforman el Sistema Nacional de Salud. Somos muy conscientes de eso, somos muy conscientes también de que en el futuro los nuevos retos pasan por fortalecer a los profesionales y por tanto creo que este va a ser un instrumento decisivo en ese sentido. De momento en el foro están presentes colegios profesionales, sindicatos y estudiantes y muy pronto se sumarán representantes de las comunidades autónomas. Tramitar los decretos de gestión clínica y prescripción enfermera es el objetivo que centra ahora todos los esfuerzos. Estamos trabajando ya por ejemplo en esos dos proyectos que creo que son importantes y que eran muy reclamados desde hace mucho tiempo y espero que podamos tramitar esos decretos de desarrollo paralelamente y que podamos ir a una aprobación simultánea de los mismos en el arranque del otoño, quizás a la vuelta de verano. Plazos demasiado largos a juicio del presidente del Consejo General de Enfermería que asegura que no es posible esperar hasta otoño para hacer realidad la prescripción enfermera. Decreto, famoso decreto de indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos que lleva cinco años nada más de retraso desde que la ley fue aprobada en el Congreso de los Diputados ya hemos superado los cinco años y que salvo que se haya modificado el compromiso del ministro debería ir al próximo Consejo Interterritorial para tramitarse de forma inmediata porque no creemos que tengamos nosotros ahora que mezclar churras con merinas. Es decir, nada tiene que ver el decreto de unidad de gestión clínica con el decreto nuestro. Son dos cosas completamente diferentes y cada una llevará la tramitación que tiene que llevar. Evidentemente uno ya tiene concluido todo su proceso administrativo y el otro tiene que comenzar ahora. Por tanto, insisto, salvo algo que haya cambiado en el compromiso del ministro creo que deberá ir al próximo Consejo Interterritorial para que inmediatamente vaya a Consejo de Estado y su aprobación a Consejo de Ministros. Además, la gestión clínica es cosa de enfermeros y médicos en conjunto, recuerda González Jurado y hasta que no haya acuerdo sobre ese asunto, y aún no lo hay, no es posible dar luz verde a la tramitación.